bueno estamos en nuevamente en el vivero jardín en la rural es siempre con los buenos consejos de rita cómo estás rita buenas tardes hola cómo hicimos un huequito para grabar muy bien muy bien siempre vamos a hablar de citrus hoy exacto sí porque estos días se dio que hay hubo mucho movimiento porque la gente pensó que se terminaba época de plantar citrus y todas las cuestiones y nosotros o sea está bien que los vayan plantando ahora porque porque la savia está tranquila porque no está sacando muchos brotes pero bueno ahora no tenemos más el problema que teníamos antes o era el sistema que había de traer los citrus grandes los sacaban del campo los envolvían un cierto le hacían la le envolvían el terrón con la paja entonces se cortaban las raíces y la planta tenía que volver a enraizar entonces era todo un tema tenía que ser bien en esta época porque después a la planta al tener que brotar y estarla sabía en movimiento la planta se debilitaba cuando empezaba a dar los frutos se debilitaba por el hecho de que no había enraizado bien pero bueno vemos ahora que tenemos bien el envase de plástico están hechos en invernadero por eso son más chicos vienen un poco más lento en crecimiento pero nos van a dar más de su mejor resultado es claro yo les digo no tienen que demorar el tiempo en volver a hacer las raíces las raíces ya están ya está bien contenidos entonces bueno vamos a hacer un buen pozo le ponemos todos los sustratos que tengamos que ponerle con humus con perlitas con resaca así se hace un suelo bien liviano porque vamos a ver qué son envases y tienen sustrato liviano los citrus que nos están trayendo cuando uno tiene que elegir un citro imagino que la gente se seguía por los más conocidos el limón este la naranja la mandarina aquí digamos de todas las especies digamos este vienen bien o hay alguna que uno dice bueno no recomendamos porque este por ahí acá no es la zona no acá se adaptan bien todos por supuesto hay que ver los vientos el frío extremo a veces hay lugares que en invierno hiela mucho entonces bueno también les aconsejamos envolvarlo un poquito los primeros años para que no nos castigue un poquito las hojas pero por ejemplo vemos que siempre el limón de cuatro estaciones es el primero que se pone porque porque él es una fruta que se consume todo el año es muy saludable y que se le está dando por decir así mucha manija no es cierto en cuestión salud a usar a consumir limón entonces la gente se inclina por limón y naranja de ombligo lo mayor lo que más están usando y entonces pues van incorporando bueno distintas variedades de mandarina comenzamos con la criollita que es la clásica la que teníamos siempre y después hay otras variedades no bailen dale dancing que son a veces un poquito más dulce más grande hay muchísimas variedades inclusive también tenemos el cuncua es el dulce que es muy rico uno lo saca de la planta y lo puedes comer no tiene esa acidez como el clásico como el claro el por ahí más conocido que tenemos que hacer el dulce o el almíbar no es cierto sacarle el ácido y bueno tratar de que no esté en zonas encharcadas que no estén suelos bajos ya les decimos ahora que no hagan la olla que lo hagan que hagan que escurra el agua primero van a poner un poquito de agua en el pozo si está seco abajo sino no porque ahora tenemos por ahí mucha humedad y a veces si no nos están diciendo que el clima que va a ser llovedor vamos a tratar de regarlo lo justo y necesario bien si nosotros compramos y lo plantamos ahora ya cuando vamos a tener los frutos y el primer año aparecen porque ya llegan con unos frutitos pero nosotros se los vamos sacando o le decimos a la gente que se lo saquen para que para que la planta se afiance bien al terreno no se dedique a exigirse con el fruto primero que se afiance bien con las raíces y después vamos a dejar a partir del segundo año y si ya vamos a tener unos ya vamos a poder aprovechar bien la planta por eso hay que hacerlo con tiempo es algo que hay que pensar por ahí uno dice bueno este primero veo dónde va la planta si después digamos ya teniendo su fruta y a veces cuando queremos tener varios bueno vamos a ver las distancias no es cierto entre 23 metros de distancia por ahí es aconsejable o no cerca tan cerca de un tapial o de un muro que después no tengamos sol y a veces pasa que un gajo se va se va se va porque busca la luz claro y después tenemos el problema con los vecinos compartimos la o lo usan los vecinos los limones exactamente rita y los sustratos cuáles son los que no nos tienen que faltar bueno tenemos la tierra la tierra fértil con perlitas con humus ya esa está preparada si dicen que tienen un suelo liviano que ellos tienen un compost le vamos a agregar humus de lombriz entonces está bien fértil con un poco unos puñados de humus ya es suficiente que le pongamos si queremos todos los meses entonces la planta va quedando bien un suelo bien liviano fértil y un poquito más húmedo y lo que podemos ir haciendo fertilizando lo también un poquito con una cucharada de té no tanto de nitro fosca por mes bien solamente un poquito por arriba lejos del tallo porque eso se va a ir disolviendo muy lentamente muy lentamente así que bueno tengamos una constancia con los fertilizantes vamos a mezclar siempre orgánico e inorgánico no podemos usar todo orgánico porque si no el suelo se nos endurece vamos a mezclar todo lo que tenga más materia orgánica bien rita cómo podemos consultar los días y horarios acá del vivero que como siempre vemos siempre hay un sector que está nuevo que hay digamos más amplio así que lo pueden venir a visitar también bueno tenemos todos los días de 8 a 12 y de 3 a 7 ahora se nos estira un poquito está más de día o sea 7 y media más o menos y los fines de semana el sábado igual y el domingo de 8 y media 12 y de 3 a 6 de la tarde igualmente nos están consultando mucho por teléfono nos encargan porque siempre nos están llegando algún pedido anexamos alguna planta así que las consultas no nos molestan y acá por ejemplo que tenemos este limón le vamos a sacar todas las hojas del tallo le vamos a ir quitando todas las hojitas así del tallo entonces nos va a formar bien la copita por acá arriba le vamos a dejar solamente la copa acá arriba muy despacito entonces se nos va a armar bien la copa no le parece que cuando como le voy a sacar todas las hojas da lástima la pena pero no es mejor es mejor se nos va a armar mucho mejor arriba bien rita muchas gracias gracias a ustedes por visitar